La tecnología y la resolución de problemas La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten al ser humano crear objetos que satisfagan sus necesidades y por lo tanto aumenten su calidad de vida. Las necesidades primarias están ligadas a la supervivencia, como la alimentación, el descanso o la ropa. Las necesidades secundarias tienen relación con el bienestar de la persona y con su calidad de vida. Ahora quiero que conozcáis a Abraham Maslow. En su teoría propone una jerarquía de necesidades. Según Maslow, a medida que el ser humano satisface sus necesidades, va desarrollando otras más elevadas. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora vamos a conocer el proceso tecnológico. Para la resolución de problemas se utilizan siete pasos o fases. Identificamos el problema, buscamos la información, elaboramos un diseño, construimos un prototipo, evaluamos ese prototipo, fabricamos y comercializamos. Prototipar es muy sencillo. Solo necesitamos tener una gran idea y convertirla en un primer producto. El prototipo será nuestra herramienta de evaluación y aprendizaje. En tecnología y en la construcción de prototipos es necesario equivocarnos y aprender de nuestros errores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.